¿Estás preparado para este maravilloso taller de cómo montar tus campañas de crowdfunding con incidencia política? Todas nuestras pequeñas, medianas y grandes organizaciones que buscan impacto, buscan dinero. ¿Cómo podemos hacerlo? Tienes la palabra, hopefully. Espero que ahora se me oiga. ¡Fantástico! Son pequeños placeres de la vida. Y ahora intentaremos también compartir pantalla porque no soy tan interesante. ¿Podéis ver mi pantalla? Muy bien. Dejadme un segundito y vamos a compartir de manera que podáis verlo en condiciones. ¿Lo veis? Todo controlado. Bueno, hablaremos hoy de cómo montar una campaña de crowdfunding. Más allá de eso, hablaremos de cómo poder a través de, a la vez, buscar financiación, pero también buscar nuevos modelos de participación para consolidar o empezar organizaciones nuevas. Nuevas, cómo tener incidencia política. Es decir, no solamente recaudar fondos, sino recaudar contribuciones no monetarias, colaboraciones, pero también desde el minuto cero que empezamos una campaña, pensar que no nos pertenece, sino que pertenece a los que nos apoyarán. Y, sobre todo, tendría que pertenece a todas las entidades que defienden o se proponen objetivos similares a los míos. En definitiva, hoy hablaré de apoyo mutuo y resistencia distribuida en tiempos de coronavirus. Simplemente confirmadme que habéis visto que ha cambiado la imagen. ¿Sí? ¿Todo bien? Confirmado. Muy bien. Esto es lo que está, ahora mismo no es, es una imagen de archivo, pero ahora mismo la gente está como loca como para salir al paseo marítimo de Barcelona. Y eso es lo que veíamos un año, hace un año, ¿no? En esta ciudad, en la ciudad, siempre hay un concepto inglés que se llama Viro de Radar. Existen organizaciones, entidades, personas, normalmente están organizadas como colectivos, que están debajo del radar. Es decir, que son invisibles, aunque a veces salen a la palestra, como es el caso del Club Mantar. Realmente, pocas veces tiramos de la manta. Es decir, no nos interesa ver lo que hay detrás. Hoy, lo que queremos ver, y es un muy buen ejemplo que voy a enseñar, que nos permitirá entender todas las claves y las llaves de una buena campaña de incidencia política, que a su vez permite reforzar una organización, es la de Topmanta. Básicamente, estamos hablando del Sindicato de Vendedores Ambulantes, que es un hombre mucho más elegante que Topmanta. Es un colectivo de más y más visibles. En parte, la campaña de Incalfonic, de la cual voy a hablar, les ha ayudado. Pero, básicamente, estamos hablando de un conjunto de personas que huyen de sus países por cosas de pobreza, de violencia o de persecución. Y tienen dificultad aquí, como bien sabéis, a acceder, pero que es un trabajo decente. Y el tema de los papeles ni lo mencionamos. ¿Qué pasa si este colectivo es capaz de plantearse, crear una marca legal, como bien lo dicen ellos, hecha por gente ilegal hasta ahora? Bueno, no obstante, este colectivo reclama su derecho de emprender socialmente y dejar su marca. Lo interesante de esto es como un proyecto meta. La propia marca, que se llama Topmanta, que es muy provocativo, contiene en sí, en todos sus productos, todos sus valores. Aquí lo que vemos, lo que es interesante, hablando de curva, de frenar curva, de la pandemia. En el caso, cuando hablamos de pandemia solidaria, observamos cómo esas curvas de apoyo mutuo y de emprendimiento social y ciudadano suben. Emprendimientos sociales que, a su vez, políticos. Eso es lo interesante de este caso. Y al final, para constituir una marca que es más ética, más social y más solidaria que cualquier otra. Lo interesante es que, gracias a la campaña, se pueden llegar encima de este radar del cual hemos visto antes, constituyéndose en asociación, aunque se llame sindicato, y también capaz de crecer en un ámbito fuera del platforming, en crear un modelo de cooperativa. Y yo creo que eso es interesante. De asociación a cooperativa, teniendo incidencia política. ¿Por qué es un elemento que recoge todas las claves esenciales del platforming cívico con incidencia social y política? ¿Por qué tiene todos los elementos? Lo que veis en esta camiseta es básicamente su lema. La marca es el lema, es la misión en sí. Crean empleo, son parte de la economía social y solidaria. Crean puentes hacia la inclusión, la protección y el reconocimiento de su colectivo, pero también de todos los colectivos afectados alrededor suyo. También han integrado todos los valores de desarrollo sostenible, es decir, son fair trade. Usan textiles orgánicos y sobre todo defienden derechos humanos básicos al trabajo, a migrar, a viajar, a campañas antiracistas. Y intentar, a través de su propia marca y de la visibilidad que consiguen, a través de ella, cambiar las regulaciones, cambiar las leyes. Esto está pasando, obviamente, no hay un cambio significativo de ley, porque todavía los poderes públicos son muy lentos, pero sí que hay una cierta visibilidad. Y se obtuvo, por ejemplo, ese colectivo obtuvo una entrevista con unos políticos en Cataluña. ¿Qué pasa? Viene el coronavirus y justamente es ese colectivo que está a pie de cañón, en primera línea, siguen trabajando, fabricando máscaras y batas para hospitales. Las entregan ellos mismos, tomando los riesgos que esto comporta. Aquí veis un poco los datos, 6.000 máscaras y batas para hospitales catalanes. Y esa imagen que veis a la izquierda, realmente, esto que normalmente los veríamos hace un año, correr la policía detrás. Hoy son las ambulancias delante de ellos y están recibidos como héroes. Eso ya es una reivindicación. Eso es un ciclo de vida de una iniciativa que coge y acelera y pisa el acelerador de la curva de la responsabilidad y de la incidencia política. Es interesante porque aquí la arma suprema es una máquina de coser. Coser redes es muy metafórico. ¿Qué aprendemos con esa campaña? Realmente, lo que vemos en Goiteo está basado en un modelo que se llama el civic crowdfunding, que concibe la recaudación de dinero como un instrumento de participación, pero también un modelo para influir las políticas públicas, reclamando una conexión clara entre activismo, la influencia política, el emprendimiento social y la innovación social. Mirad esa marería. Lo hemos hablado todo el día. Frena la curva, ha frenado la curva, pero basado en acelerar la curva de la participación. Esa es la curva de publicaciones de las chinchetas en el mapa. Maravilloso. Un gran aplauso para Kaleidos. ¿Qué pasa? Esa es la curva que queremos ciber subir. Son de las que no queremos frenar, sino de las que queremos acelerar. Esa es una curva que se ve en todas las plataformas de participación. Y aquí hablo, por ejemplo, de CIDEMadrid, de CIDEM Barcelona, que son plataformas ciudadanas de influencia política en la ciudad. También hablo de Goteo como plataforma de participación mediante recordación de fondos, pero también reconociendo el trabajo de una plataforma de datos abiertos, SIVIO, que es increíble durante esta pandemia, y frena la curva. Tenemos una cosa que es mágica. Tenemos esos datos, todas esas chinchetas, todos los datos sobre la participación en Goteo, la participación en esas plataformas locales. Podemos cruzarlos y tener influencia entre todas las plataformas que se proponen apoyar a las iniciativas ciudadanas para que desde la concienciación hasta el engagement puedan pasar a empoderarse. Empoderarse significa entender, cuando uno lanza una campaña o una iniciativa ciudadana, entender qué tenemos que ser, tener una misión tan importante para que quien nos apoye olvide totalmente lo desagradable que son algunos gestos en el mundo digital. Es decir, para votar en DCI de Madrid, como tengo que comprobar que soy ciudadano de Madrid inscrito en el padrón, tengo que sacar mi DNI y entrar en mi DNI. Y eso es molesto, pero si la iniciativa ciudadana vale la pena, a la gente le resulta menos doloroso. Lo mismo en Goteo. Al fin de la cabo, sacas una crédita. Es importante para un proyecto activista. Eso, cuando uno hace una campaña, hay que tener en mente todos los gestos que imponemos a los que quieren apoyarnos. O sea, gestos todavía que son muy físicos, aunque estemos en el mundo digital. Usar una tarjeta, por ejemplo, para apoyar una caja de resistencia para una huelga de alquiler. Eso está pasando ahora mismo en Goteo, en una campaña que está abierta, porque sabemos que miles de personas están perdiendo ingresos y no pueden pagar el alquiler. Eso es interesante. Esa es otra curva. Esa curva de la capacidad del Estado para castigar los impagos de renta. Esa curva de personas no organizadas que no pueden pagar el alquiler. Y esa campaña va de organizar un bote para que esas personas que no son organizadas sean reflejadas y visibles. Hay un par de ingredientes y herramientas para resumir. Es muy simple. Realmente, cuando hablamos de campaña de recortación de fondos para incidencia social y política, hablamos de cuál va a ser tu mensaje, básicamente. Señales de humo. Y pensar que donde tenemos que llegar, la campaña va a ser llegar a diferentes umbrales. El primer umbral será de los amigos muy cercanos. El siguiente umbral probablemente será de convencer a otras entidades a juntarse en la campaña y poder apoyarnos también. Con lo cual habrá más incidencia, porque somos más detrás de la campaña. Y como señales de humo, muy bien. Si tenéis que recordar tres o cuatro puntitos, realmente se trata de definir cuál es mi compromiso social. Es seguir realmente como un punch directamente al corazón. Una campaña en mucha empatía, conexiones viscerales, pensar en la imaginación colectiva y no del propio proyecto. Necesitaréis mucho storytelling, historias con vuestros datos, realmente comunicar un mensaje de urgencia siempre. Trabajar en forma informal y sobre todo mucha ironía y mucho humor. Por eso yo me gusta terminar también con una provocación. Esa es el graffiti que mejor me ha gustado en Londres hace muchos años, que dice, para ser político o social, realmente tiene que ser muy, muy elegante. Es una provocación, pero ahí va. Gracias. Gracias, Olivier. Este caso del Top Manta es magnífico. De verdad me ha encantado escucharlo de ti. Enhorabuena también por esos 10 millones de euros que has recaudado en tu plataforma, todos para microfinanciar el bien común. Es extraordinario ese resultado. Seguimos, seguimos.